Vamos con tres noticias de Messi, Suárez y Mbappé, empezamos por el uruguayo. Este miércoles Peñarol cumplió 131 años y los amantes de la Uri Negro salieron a las calles de El Salto a celebrarlo. Esta celebración se vio empañada por actos vandálicos. La estatua de Luis Suárez en la capital uruguaya quedó destrozada a la altura de sus piernas y también un puño, informó Ole. El mismo medio señaló que la policía de El Salto reportó disturbios en la capital desde la medianoche hasta la madrugada. El día 27 con mobiliario urbano destruido y otros daños. Además, un informe policial dijo que nueve personas fueron detenidas una vez identificadas por las cámaras de seguridad de locales cercanos a la estatua de Luis Suárez. El empresario local y vicepresidente del Centro Industrial y Comercial del Salto, Leonardo Boruchovas, describió los hechos a El País Uruguay. En los videos vimos con la violencia con la que fue derribada. Le pateaban la cabeza en el piso. Muy triste con esto que ocurrió contra un salteño destacado y un ídolo de la selección. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit del diario Le con la imagen de la estatua de Luis Suárez destrozada por los hinchas de Peñarol. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y el último movimiento del PSG respecto a una posible renovación de la pulga por el equipo parisino. En las últimas horas, Eduard Romeo, vicepresidente económico del Barcelona, reveló que el posible regreso del Lionel Messi a la institución catalana es viable, aunque no está presupuestado. El directivo dejó en claro que el argentino solo podría volver si se tratase de un traspaso a coste cero a mediado de 2023. Ante esta situación, el PSG comenzó a mover sus fichas con el fin de llegar a un acuerdo lo antes posible para extender el contrato de la pulga. En ese sentido, en las últimas horas, la cúpula dirigencial con Luis Campos a la cabeza le habrían acercado una nueva oferta. Según lo que informó el larguero, la directiva del PSG le ofreció un contrato con la modalidad 1-1, o mejor dicho, hasta mediados de 2024, con opción de extenderlo por un año más. El salario se mantendría en 30 millones de euros por temporada. Messi todavía no tomó una decisión. El argentino acaba de volver de la gira con su selección y tendrá que ponerse a disposición del entrenador Christophe Galtier para encarar lo que resta de temporada con el club parisino. Por tanto, el PSG que se pone en acción. El equipo francés está muy interesado en la continuidad de Messi. Y ya para acabar, vamos a hablar de una última revelación sobre Mbappé que ha sorprendido a todos. El verano pasado estuvo marcado por una renovación de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. El francés quedaba libre el 30 de junio y el Real Madrid estuvo al acecho para llevárselo a coste cero. Todo pareció ir en camino hacia Santiago Bernabéu, pero la situación cambió en apenas un día. Las cifras variantes que Alcalá le propuso tanto de prima de renovación como de salario sumado a las presiones a las que estuvo condicionado por parte de figuras políticas como Macron, provocaron que el bondi acabara firmando con los parisinos hasta 2025 y le cerrara la puerta a Florentino Pérez. Además de eso, el propietario del conjunto del Parque de los Príncipes le dio ventaja como saber de antemano los fichajes que se iban a abordar o consultarle acerca del futuro entrenador. Finalmente, Galtier sustituyó a Pochettino y Luis Campos a Leonardo en busca de crear un nuevo proyecto en París. La estrategia planteada fue la de hacerse con jugadores comprometidos con el escudo y jóvenes en lugar de estrellitas que solo quisieran fichar por el dinero. Por ello, el Paris Saint Germain se hizo con jugadores como Equitique, Calimuendo, Renato Sánchez o Mukiele. Sin embargo, a Mbappé le faltó una figura en verano. Y es que RMS Sport avanzó que el internacional galo le pidió a la dirección deportiva la llegada de un atacante top de la talla de Dembélé, Lewandowski, Rashford o Kane. Pero esto nunca llegó. Un deseo frustrado que vino a raíz del empeoramiento de la relación del 7 con Neymar y Messi.